En el estadio de la independencia de la ciudad de Tunja se inauguraron los Juegos Intercolegiados a los cuales asistirán y competirán más de 2.100 niños y jóvenes de 33 colegios de la capital boyacense, tanto oficiales como privados. Estamos alrededor de los 2.100 niños y jóvenes, las edades de participación están entre los 7 y los 17 años. Tenemos 33 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de la ciudad de Tunja, de más o menos unas 115 que están registradas en Secretaría de Educación, contando los preescolares. Los Juegos comenzarán el día 23 de julio desde las 7 de la mañana y se disputarán en el Coliseo Municipal y en el IRDED y en algunos escenarios de la UPTC con diferentes disciplinas deportivas. Estamos con ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, gimnasia, karate, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, ya habíamos dicho, tenemos también patinaje de carreras, patinaje artístico, entonces pues estamos con una amplia gama de deportes para que los muchachos desarrollen todas sus habilidades. El evento es selectivo para los Juegos Intercolegiados Departamentales, en donde estarán presentes los campeones por cada disciplina deportiva, quienes finalmente tendrán que demostrar que son los mejores para clasificar a los Juegos Nacionales 2015.